Te cuento que me encuentro enamorado y siento que esta vez es la correcta Te cuento, para mí ella es perfecta con todos sus defectos y pecados Sé que con otra acción me he equivocado, sé que he dado contra el mundo y he perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas al pasado, cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza y nada me cansa Fue un día como cualquier, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar el tiempo y el hogar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó, sin permiso me... Tengo que decirte que estoy muy emocionada, que desde que me enteré que esto iba a pasar, no he parado de llorar Solo he pensado en ese hermoso momento, lo hemos conversado desde pequeñas y me encanta el poder compartir ese tiempo junto a ustedes Te mereces lo mejor, espero que Dios sea el pilar fundamental en este matrimonio, en este coche mamá de este matrimonio Te amo con todas mis fuerzas y estaré siendo para ti, te amo mucho Todo bien existir, eres el sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Mi padre, mi hermano mayor, mi líder, mi mejor amiga Estoy muy orgullosa de ver el paso tan grande que estás dando Te doy gracias, le doy gracias a Héctor porque sé que es un hombre que sé que lo va a respetar, que sé que lo va a amar Y esta relación va a seguir adelante con Dios Los amo muchísimo, les deseo lo mejor y hoy día los abrazo muchísimo Chicos, bueno, estoy muy contento de estar aquí porque bueno, sé que esto es un día muy importante para ustedes Va a marcar un antes y un después y nada, pues los quiero muchísimo, los amo muchísimo Y espero que este sea un comienzo para una vida muy hermosa de la mano de Dios Y nada, los quiero muchísimo y deseo lo mejor Y que ahora es su vida Que sea muy feliz y que este amor sea eterno para siempre, que Dios los bendiga siempre Barberita querida, estoy tan emocionada, no sabes, la complicidad que ha sido todo esto Para poder organizar y que sea algo hermoso para ti porque te lo mereces Te amo con todo mi ser, con todo mi ser Y deseo que todo lo que vaya a suceder hoy sea de gran bendición, de gran sorpresa, de gran alegría para ti Sé que lo va a ser, sé que lo va a ser, que no esperabas todo esto y realmente quise ser cómplice de todo esto Y es por eso que estamos aquí, te amamos demasiado Y en verdad le damos gracias a Héctor por habernos hecho cómplice también de este momento Y en verdad le damos gracias a Héctor y Barbie, ¿cómo les va? Espero que estés muy bien Estoy vivo algo feliz y sorprendido a la vez De que por fin haya llegado el día tan especial para Héctor Ya me tenía tiempo diciendo Al principio me dijo que era, me dijo una broma Ya después me dijo eso Y la verdad, dije que estaba bien Fue una grandiosa idea de parte de él Haber hecho esto de aquí Y me pone feliz Que haya Se podría decir Reunido todo Para dártelo a ti Y eso es lo que me llana alegría La verdad Y bueno, solo tengo que decir que estoy agradecido con Dios Porque te puso un buen hombre en tu camino Algo que no esperaba yo Porque recuerdo que Héctor era solo mi amigo Y de la nada Fue parte de nuestra familia Y poco a poco fuimos con demasiado cariño Y él siempre demostrando que ha sido una grandiosa persona Con todos nosotros Y estoy agradecido con Dios Así que felicidades Estoy emocionada Se me casa mi primer hijo Para mí es una emoción muy grande Y yo sé que van a estar muy felices Y los bendito desde este momento Para ese tiempo ¿Con suegra? Ahí está ¿Se habló de un abracito? Un abracito No No, no No, no No, no Vuelvo a recordar Que no me iré Aquí estaré noche y día Pido Bárbara y Héctor Bendiciones Que este tiempo sea maravilloso Que puedan disfrutar de cada día que viene De ahora en adelante hasta el matrimonio Y pueden contar conmigo y con Guter Que siempre estaremos para ayudarnos Los amamos Y estoy muy contenta por ustedes La escasez de comida se vuelve deliciosa Porque tenemos la barriga llena de mariposas Y aquí estás Barbie y Héctor la amo demasiado Cuando Héctor me contó esto Yo me puse a llorar Porque no lo podía creer Me siento tan emocionada De estar aquí Con ti Juntos a los dos Quiero que sepan que siempre Que os voy a apoyar en todo Y los amo demasiado Estoy tan feliz Tan feliz De vernos juntos Y que Héctor te haya quedado A la vida de mi hermana Te lo agradezco demasiado Eres una persona que se ha convertido En un papá para mí La cual yo necesitaba Eres el mejor Bárbara Te amo demasiado Eres mi hermana mayor Y no puedo creer a que estoy yendo Y estamos Estamos As I stand here Before my woman I can't fight Bark the tears in my eyes Oh, how could I Be so lucky I must have done Something right And I promise To love you The rest of my life Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Y es que al fin Si te casas con un loco Vas a ver Que esta magia Poco a poco No podrás Distinguir Entre besos y palabras Te quiero No me alcanza Solamente Dí que sí Guarque No me alcanza No me alcanza Mas... Pero no lo can시 Live No me alcanza Esmalere Y Es de la amea Loável fe Undo Todo loれない Y Gracias.